En el Nissan Fascinante usted podrá adquirir el vehículo cero kilómetros que desee, de 9 de la mañana a 9 de la noche hasta este sábado 26 de agosto. Podrá acercarse a la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre y conocer todo el portafolio de servicios que Nissan tiene para ustedes. El día de hoy nos encontramos en el Nissan Fascinante, estamos desde hoy hasta el sábado 26, horario 9 de la mañana a 9 de la noche. Los invitamos a que pasen aquí, les ofrecemos todo el portafolio Nissan y todo el portafolio de servicios, financiación, plan de retoma. Usted, familia que va pasando por acá por el Centro Comercial San Silvestre, lo invitamos a que ingrese al Centro Comercial, suba a la plazoleta principal y podemos cotizarle, financiarle y recibirle su vehículo usado como parte de pago. Usted podrá observar una gran variedad de referencias y modelos de la marca Nissan, con lo último en tecnología y acorde a todas sus necesidades. Hoy en día estamos ofreciendo un plan de movilidad que es la tecnología e-power, donde es 100% impulsión eléctrica no enchufable. Venimos también con la camioneta de trabajo, que es la Nissan Frontier, diesel 4x4 para la necesidad del campo, petrolero, agricultura y también motorización a gasolina. Las personas interesadas en adquirir el vehículo de sus sueños deben acercarse a la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre con la documentación básica para adquirir su plan de financiación. Nosotros tenemos financiación directamente con el concesionario, con la financiera que inizan. Los planes de financiación van muy buenos, gracias a que tenemos tasas del 0% y documentación para empleados, carta laboral e independientes, cámara de comercio, RUT o declaración de renta. Recuerde que usted puede dejar su vehículo usado como parte de pago y adquirir el vehículo 0 kilómetros que más desee.